Hola, soy César Cifuentes, os presento el Forte, que es del año 1919 y es el orgullo de la colección. Bueno, César, cuéntame este coche, ¿cómo, cuándo llegó a tus manos? Este fue un capricho muy deseado durante muchos años, porque es un coche mítico, es un coche que es el sueño de todos los coleccionistas. Conseguí comprarlo hace cinco años. Vino de Pensilvania y la verdad que me costó mucho, muchísimo tiempo y mucho trabajo el hacer que funcione como funciona ahora mismo. Estaba muy mal, realmente fue una reconstrucción, casi me atrevo a decir reconstrucción más que restauración. Hubo que rehacerlo todo, o sea, no hubo una pieza que no haya que retocar, incluso todo lo que era la capota, la parte trasera, todo el interior, eso no existía, se rehizo absolutamente todo. La ilusión de estos coches es que son tan sumamente sencillos, su mecánica es sumamente elemental, no tiene, por no tener, no tiene ni bomba de aceite, ni bomba de gasolina, ni bomba de agua, o sea, es una cosa muy simple, muy simple, pero que funciona. ¿Es complicado manejarlo? Sí, 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 tienes que mentalizarte totalmente de que es otro tipo de vehículo. De hecho los pedales funcionan de forma totalmente distinta, no tienes una palanca para mover las velocidades, solamente tienes dos velocidades y las manejas con los pies. Cuando te subes a él, como se dice ahora, tienes que cambiar el chip, y de hecho al principio me costó trabajo, ahora no, ahora me subo en él y soy otra persona, de repente se me quitan muchos años, igual que el coche tiene muchos años, yo me subo en él y me quedo con 18 o con 20. ¿Y qué sensación, aparte de eso, pues estar como en otra época, es conducir un coche de eso, de 97 años, ¿qué te produce? No sé, es sentirte a los mandos de un trasto viejo, que eso, que el placer es decir, va a funcionar. ¿Qué tiene este coche que no tiene otros de los que tienes en la colección? ¿Por qué este es tan especial? No sé cuántos coches puede haber ahora mismo en Asturias que tengan tantos años como este y que estén rodando, pero me imagino que probablemente se cuenten con los dedos de la mano. ¡Gracias!